Miren, después de que hace siete días se formó un socavón bajo una casa debido a la corriente del río Tula en Hidalgo, finalmente fue demolida por trabajadores de Conagua. Ante esta situación, los habitantes de la zona dicen que están muy preocupados que otras casas puedan ser afectadas con esta demolición. Desde el día domingo se presentó un efecto de erosión en el margen izquierdo del río Tula, aquí en la calle Leandro Valle, derivado de eso y el avance que tuvo, el cuerpo técnico de quien está a cargo de la obra ha decidido que esta estructura se tiene que vencer de manera controlada. No solamente se afectaría esa vivienda, sino se afectarían otras más que están conjuntamente ahí, a un lado de esa.